Yo, 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 yo Toda la gente haciendo palma Yo me destaco, te masacro, te saco el alma Pacho me improvisa, te saca hasta el karma Haciendo rap, hago un entero Hago rap con el master de la dama y también un misionero Tengo freestyle, nunca me entero, nunca tiene habito Convido contra vos, en ser el chique, nunca existo Hago freestyle, y por lo visto, acá te masacro Sabes que me destaco, hago rap y yo persevero Tienes pinta de hitler o de grafitero Monos, dos, rapero, que quieres agotar, de hacer el hardcore Este se me parece que era masco, hago el freestyle Gracias, gracias 40 segundos para Ringo, se escuchando GG, arriba, eh 1, 2, 1, dale la pista, dale la pista Ha, 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 ha Cuacho le improvisa, cuacho le improvisa Cuacho, el que le maldica la hoxicha Cuacho, el, loca Fijate, este tiene loca y siempre te choca Saca el alma, chavo Vos cambia muy rápido, medio loco, chavo Tengo calma Así nomas, fijate, no salió de viola Pero vos, guardi, a mí me la tora Sigo así, me meto guiado En cada momento, viste que yo soy un trago Fijate en esto, vengo, que me estás diciendo Chabón, ven, no estás creciendo El rap para vos es una mierda, nadie lo sé Fijate que tu bachito son los nerds Sin nomas, fijate que sos perdedor Chabón, grafitero, sí, soy hardcore Yo quiero venir acá, papá Gente, bueno, un lado Tres, tres, uno Pasa el Juancho Un aplauso para el comandante